Gracias por ver el video De haber sido maltratado, buleado, ninguneado Sin ir más lejos, también garabateado en este programa Son miles los comentarios que recibo a diario Del maltrato y el bullying por parte de mis compañeras de trabajo Sin embargo, esta noche he querido ir más allá Cuando las personas te deseen el mal Cuando te traten mal, recuerda siempre poner la otra mejilla Bendecirlos, si te tratan de imbécil, de estúpido Tú simplemente tienes que decirles gracias Eso es lo que soy Y hoy tendré el tiempo que yo quiera Para hacer lo que yo quiero Y un programa sano con amor Porque basta del bullying en la televisión chilena Algo con lo cual yo jamás conviví Señoras y señores En primer lugar, directamente Desde Colina 2 Hoy nos va a visitar No, perdón, desde la comuna de Colina Un tremendo invitado Porque hoy me tomo el programa, señoras y señores Hoy vienen mis invitados Con los que los quiero pasar bien Y mis invitadas Con lo cual los pasé más de 10 años increíbles Mis mejores años Por eso hoy me tomo el programa Mis mejores recuerdos Con esta música inigualable Ojo Que tenemos que tenerlo por poquito rato Porque después tiene que entrar antes que amanezca Sí, señor Aquí comienza Tal cual Es especial un jueves en el cual, insisto Me tomo el programa para conversar con mis amigos Con mi gente Con gente que me trata bien Con gente que no me trata garabatos Y con gente con la cual, diría yo He pasado mis mejores años Sin embargo, debo decir Que hoy es muy triste No poder compartir todo el tiempo que yo quisiera con él Porque él tiene que Bueno, vino acá solamente con un permiso especial Y tiene que volver antes de que comience la madrugada Me refiero a Maluco que está con nosotros ¿Cómo estás, Maluco? Maluco Beleza, Beleza, Beleza ¿Cómo estás, Maluquillo? Maravilloso, maravilloso Maravilloso ¿A qué hora tienes que entrar de nuevo? No, hoy Porque me dejaron Va el programa Me dieron chip libre Te dieron chip libre Sí Excelente, Maluquillo Bueno, te vamos a pedir que te maquilles Porque la verdad es que No se está viendo mucho Ahí sí, ahí sí ¿Cómo estás, querido amigo? Maravilloso, maravilloso Tremendo Bueno, tenemos también Aparte de lo que era el espíritu de Mecano En aquella época Esa sonrisa Ese humor inigualable El gran Alejandro Arriagada ¿Cómo estás, José? Su invitación ¿Cómo estás? Gracias, José Gracias Cómo olvidar sus pasos Cómo olvidar lo rudo que era ¿Te acuerdas? Sí Y además, oye Y lo galana Porque cuando todos soñábamos con ella El único que tenía la suerte Era él Sergio Y nosotros Sí, señor Sí ¿Cómo estás, Sergio, querido? Muy bien, José ¿Bien? ¿Cómo va la vida? Va bien Aquí Recuperándonos Recuperándonos Después de la pandemia ¿Cierto? Una locura Qué dura Bueno, chiquillo Qué rico estar con usted Hoy día vamos a recordar los mejores años Lo pasábamos tan bien Ay, qué buenas canciones ¿Te acuerdas? Uno automáticamente empieza Saludos a Bob's Que debe estar viéndonos en Perú ¿En Perú o en Ecuador? No, en Perú Y ahora se fue a Perú Sí Se puede no haber recorrido toda Latinoamérica Así que, oye Yo creo que para ustedes Definitivamente ¿Fueron los mejores años Así como en materia televisiva Comunicacional? Fue donde Deje de ser Luciano Empecé a ser maluco Por tu culpa Copa de Andrés Bair Oye, qué increíble Han pasado 20 años Lo entiendo menos Lo entiendo mucho menos ¿Qué le pasó? ¿Dónde estáis viviendo? ¿Estáis en Chile O estáis en Brasil? En los dos países Ah, por eso estáis con menos ascenso Claro Pero fueron los mejores años Mira Recordemos algunas cancioncitas ¿Te parece? A ver Hagamos una picaflor ¿Picaflor? Pica aquí Pica allá Picaflor Pero con esta mina Tu grupo no resultó Pica aquí Pica allá Picaflor Pero con esta mina Tu grupo no resultó Panamá 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 Oye, es que era una época increíble ¿Cuántos eventos hacían ustedes los fines de semana? Los que nos dejaban Guatón Bueno, sí Los que nos daban permiso Los que nos daban permiso el Guatón Hernández Teníamos como Entre 10 o 15 eventos programados ¿En serio? Por fin de semana Y el Guatón Hernández y la Victoria Cabrera Nos dejaban hacer dos nomás No Y no podía salir en el flyer El nombre del programa Había una exigencia Yo me acuerdo de eso Tenía que subir y efectivamente Tenía que dar como todas las directrices De lo que tenía que ser Como ellos lo plantearon Si no, no había permiso Ahora, entendamos una cosa Estábamos hablando de un programa Igual yo entiendo el lado de ellos Que de alguna manera cuidaban la marca ¿Cierto? Porque, digámoslo De repente te llamaban para un evento Y dices Mecano gigante Viene Alejandro Y tú un poco ida Claro Era el doble O sea, hablaban de mecano Como si viniera todo mecano No, de repente iban algunos por acá Otros por allá Pero era una época Donde el programa marcaba 40, 50 puntos de rating Y era una locura ¿Cómo les afectó eso a ustedes? Yo nunca se lo había preguntado Fíjate ¿A ti Sergio te impactó? O sea, en algún instante Como que te daba en cuenta El impacto que tenía El programa en la gente Cuando tenía ahí un segundo libre Y no estaba ahí efectivamente trabajando Porque la gente pensaba Que era como Aparte de toda la tontera Lo entretenido que era Pero igual nosotros estábamos De las 9, 30 de la mañana Hasta las 10 de la noche En el canal De luna y viernes El sábado trabajábamos Ensayando Ensayando Después fuiste actor Acuérdate que hiciste Y cantante Y cantante Y todo Estuve a punto de hacer pull Y un par de veces Como de fin de semana Claro, vacaciones Con los papás En aquella época Y te das cuenta Que la magnitud del programa O cuando llegó La cagada en Viña ¿Te acuerdas ahí? ¿Te acuerdas que paró El tránsito hasta con Conner Al taco Ah no, en Riñaca En el hotel En el hotel Nilaue Ya conversando Ya conversando Hablaremos de aquellas Anécdotas Como por ejemplo La cruzada tuya Por la terraza Claro Es que a veces Estaba cerrada la puerta No, oye Yo la mejor anécdota Que siempre cuento No sé con quién está Con Bianchi O con... No me acuerdo Que era cuando Venían llegando Como a las 7 de la mañana Estos Sí, de espalda Y venía saliendo Alex Hernández Y estos jóvenes Se ponen como el gorro Del polerón Y empiezan así como Ah, hacer ejercicio Eso es importante Levantarnos temprano Y era que me parecía Reírme con eso Y de repente Cuando estábamos Haciendo esto Sí Me voy pa' delante Y me ríe el equilibrio Ahí cacharon que estaba Qué bueno Oye, ya Algunas anécdotas Que podamos contar Por ejemplo Que podamos contar Ojo Yo voy a decir Una pura palabra Se van a dar contigo La mejor anécdota My friend My friend No se puede contar No lo van a contar Pero por ejemplo Digamos una cosa Cuando íbamos al verano Y nos quedábamos En el hotel Ni el agua En Reñaca Que efectivamente Como decía Sergio Estábamos trabajando Generábamos unos tacos gigantes Que la gente se quedaba Mirando como bailaban Bailábamos arriba En fin Era un verdadero reality Yo me acuerdo Un verano Yo me acuerdo Un verano Que nos fuimos Dos meses Enero y febrero ¿Se acuerdan? Este fue el primer verano Creo que fue el dos mil Dos mil dos Fue el mejor verano Cuando nosotros entramos Cuando nosotros entramos No me acuerdo Ahí entramos Cuando nosotros entramos Entramos Lera Mira Los subtítulos Cuando nosotros entramos Los subtítulos vienen Meio raros Tampoco entendí No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Avísame Beleza Yo te ayudo Sí, sí, sí O qué cosa Beleza Sí, Beleza 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 Garoto Y nosotros Nosotros empezamos Un dos mil dos Dos meses al tiro Dos meses al tiro Y nosotros De hecho Te voy a contar ¿Cómo fue el casting De Café con Leche? ¿Cómo llega Café con Leche al programa? Nos llamó Un productor Nosotros tocábamos En el barrio Suecia Y ahí Nos llevaba Y ahí 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 En esa época Se llamaba La Diosa Después La Diosa Me dio sed Voy a tomar un poco Salud Yo creo que En esa época Ustedes Los dueños eran Los que cantaban Chileno de corazón ¿Te acordáis? ¿El pato era el pato o no? Después Después Chileno Chile Esa canción Eran los dueños Del Mala Junta Bueno Lo único bueno Que han hecho Con eso Compraron Del Mala Junta Otro Chanta Veo que hay sentimientos De contra Otro Chanta más Bueno Está lleno En fin Nos llamaron Nos invitaron A un casting Entramos al programa Y estaba Y tú y el guatón Hernández Es que yo siempre Estaba en el estudio Pero era porque Pasaba Pasaba Supervisaba Miraba Decía A ver Estos cabros son buenos Yo le decía Acá echamos como El meme Del mono Que se le acerca Y le dice Estos cabros Son buenos Y el guatón Te decía El guatón Te decía Me gusta Me gusta La barleta Bueno Hernández me dijo Cuando lo veía Usted me dijo Oye Viñuela Y yo le decía Alex tranquilo No me toques Como que no tenía Metro cuadrado No Me encanta Y ahí Y ahí estaba Y tú Estaba el guatón Hernández Y tú estabas Sentado así Como Como en The Boys Así Mirando así Como va a tocar Arriba una silla salvavidas Y nosotros El conductor Y nosotros Super nerviosos Nosotros no tenemos Idea de lo que iba a pasar Nos mandamos a hacer Una ropa Dijo que no sabía Lo que iba a pasar Dijo que no sabía Lo que iba a pasar Maluco De verdad 80% Garoto Y 20% Entre Brasil y Chile Tú te echáis Increíble Es internacional Este hombre Te mandamos a hacer Unas poleras Que quedaron Como el hoyo Era como un cuello Así como medio Me acuerdo Mira Estos eran los hermanos Chicos de ustedes Cuando la primera vez Que llegaron Bueno ahí no terminamos La polera Pero escuchenme Es que no lo Esperate Esperate Analicemos esta foto Arriba Oye Esperate ¿Cuál era tu hijo Alejandro? A ver Vamos analizando El de la izquierda DJ Mendel DJ Mendel De la izquierda Que era Ese erai tu Hueón Erai tu Uy que increíble Mira Y después Bianchi Que se veía rico Hasta en las fotos Toda la vida Estaba a mina Vamos de izquierda a derecha No pero pírate la primera La primera De izquierda a derecha Alejandro Bianchi Maluco Que era rubio En esa época Y tenía pelo Tenía pelo Salvador Perdón Salvador Y Luis Salvador y Luis Que fueron los primeros Que dejaron la banda Después quedaron ustedes tres Claro Fueron los primeros Que se fueron Oye Salvador tenía galuga Tenía galuga Hasta hoy día Hasta hoy día Tiene galuga Increíble A ver Veamos la foto Que quiero hacer una Una pregunta Ahí está Alejandro La pregunta es ¿En qué momento Te comiste tú a ti mismo? ¿En qué año? ¿En qué año te comes tú a ti mismo? Yo soy el triple De mí mismo Ay, voy Perdóname Yo estoy más flaco Lo que era en esa época Tomando ocho vasos De agua de aire No, no Estoy deseando Bueno, es que éramos Todos jóvenes y vírgenes Oye Y ya vamos a llegar para allá Ya vamos a llegar para allá No, no Tranquilo Vamos a llegar para allá Mejor dejamos la foto Oye, ya Bueno Se mandan a hacer las poleras Tocamos Esa noche Y tocamos Esta canción Onda, onda Onda, onda Y entonces Partí yo diciendo Capitán Chaca ¿Cómo está vacío? No me apujines Que pesas de Macri Y ahí empezamos Y ahí tú empezaste Caca, caca, caca Una risa gigante Una risa gigante Y ahí Y ahí Y ahí Yo me relajé Ahí te relajaste Ahí me dijiste Ah, qué bueno Se está riendo Y el jugador Hernando así Una risa así Gigante Y ahí nosotros Nos entusiasmamos Tocamos la canción Bailamos Y ustedes dijeron Chiquillos Se pasaron Te acercaste Fuiste muy buena onda Y ahí el jugador Dijeron Dijo Contratado Nos vamos a Viña Al tiro Al tiro Vamos a hacerse el piso Ya va Y ahí Espérate Ya le dijo ahí El bus sale Desde la estación Terminal Santiago Un panes con huevo Y un vale colación Un vale Eso fue desde el principio Un cheque restaurante Un sándwich Solo un sándwich O arroz 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 No, espérate No nos podemos quejar Porque en esa época Nos fuimos los dos meses Íbamos a almorzar A Guris Brasileiro A Guris ¿Te acuerdas? En Avenida San Martín Al frente del casino Y fíjate que Uno dice Qué rico el guris Pero todos los días Dos meses comiendo el guris Como que No, claro Como que de repente Igual preferíamos un completito Una bomba cocida Claro, era carne Carne a la espada 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 ¿Qué voy a decir? Na espada Na espada Bueno, yo me acuerdo A la espada Y ahí por Dios Como picañan ustedes Ahí empezó la historia Ahí empezó la picaña Nosotros agarramos vuelo Después que veíamos El ejemplo tuyo Ahí decimos Ah, si se puede Si el animador No Así se hace Si el animador fue Así se hace Sí, es verdad Ahí vino la revolución Ahí vino la revolución Sí Y después vimos a Sergio Otro gran ejemplo Para nosotros ¿Por qué? Porque Sergio Digamos una cosa Sergio ha sido toda la vida Guardió la calladita Pero por Dios Que el hombre Era efectivo Casi eficiencia Aquí Pero nunca lo reconoció Nunca lo reconoció Nunca No, si lo reconoció Para los 10 años A los 10 años Ah, lo reconociste A los 10 años Reconoció, sí El romance El romance Que tuviste todo el programa No, no seamos habladores No, si es verdad Y no nos partimos de eso Porque Pero, pero Salgamos ahí No ¿Sabes que no sé por dónde Va suelando el teléfono? ¿Sabes que no sé por dónde Llegar la conversación? Son tantas anécdotas Oye Ojalá que nadie Escriba de nosotros Un libro Alguna vez Es que eso ya lo estamos haciendo con Alex Y la película Y la película también Pero película Digamos No la que tú creí La otra Con él Oye Hay una foto Perdón Ya, espérate Llegamos Los contrata Alex Y nos vamos a Viña No, la verdad que no los contrataron No nos pagaron imposiciones Ni nada No Es una boleta Hay quien Es una boleta Es una broma Es una broma Es una broma A los impuestos internos Es una broma Es una broma Oye Ya prescribieron Ya prescribieron Oye Y ya no hay ningún ejecutivo En esa época No Fernando Mante No, si Están todos acá No Boleteando también Oye, ya Entonces llegamos a Viña Y nos fuimos los dos meses Para ustedes Esto era increíble Dejaron Avenida Suecia Era debutar en la televisión Edición Nosotros Estábamos a punto De separarnos como grupo Ya Porque no estábamos Funcionando bien Nos agarrábamos De las mechas No sé cómo Antes del casting Yo iba a Brasil Seguida Dos días Tres días después Me iba a Brasil Tú te ibas a Brasil Seguida Se acababa el grupo Ah, sí O sea, espérate Maluco ¿Y tú cuánto tiempo Llegabas ahí en Chile? Llevaba tres años Tres años Y te quería volver a Brasil Estaba loco Tres años Se llegaba a Brasil Y ya quería volver Y dijeron los cabros Vamos, Luciano Vamos Vamos al casting Por lo menos Por lo menos intentalo Y yo Ya, bueno Ya, que estamos aquí Vamos Y yo Sin ninguna esperanza Sin ninguna esperanza Sin ninguna esperanza Porque habíamos ido A otros programas Pero íbamos Como una batucada Como que nos pescábamos Sí, po Además que tampoco Éramos como grandes rostros Como atractivos ¿Cachai? Como para la tele Pero es que eso Era lo que tenía Mecano Mecano tenía eso De que finalmente Los que bailaban mal Ocupaban la primera línea Como Ronnie Sí Éramos el anteprograma ¿Cachai? Teníamos a matar Los rostros Los rostros eran Los músicos eran rostros Todos eran rostros Eso era muy entretenido Habían 30 rostros 30 rostros Pero llegamos a hacer Como 48 En algún instante Y una vez con Andrés Baile Contamos Nos empezamos a contar ¿Cuántas personas? Contamos 160 personas Que pasaron por el programa 160 ¿Las contamos? Wow Oye, maluco Bueno, después ahí tú te haces Famoso Digamos, te quedas Decides quedarte en Chile Y ahí te cambió la vida Me imagino, ¿no? Me cambió la vida totalmente Y lo que gano hoy Lo que gané hoy día Fue Es el amor Que Ese programa me ha dado Todo Chile Te estoy traduciendo Te estoy traduciendo Para que la gente entienda Lo que está ahí hablando Con lengua de señas Dale, habla nomás Yo te trago Lo que gané en ese programa Fue el amor El cariño De todo Chile De todo un país Corazón, corazón Eso De todo Chile Hasta hoy Cuando camino en el metro O voy en auto volado La gente Me saluda Ahora, otra pregunta ¿En aquella época Te enamoraste? ¿Tuviste polola? Sí, tuve polola Perdón Perdón Ya ¿Tuve todo eso? Sí, sí, perfecto Bueno, oye Ya, no, pero fue una Fue una Luz para rezar Luz para rezar No, eso era broma No, no sé Oye Sí, nos va a faltar Que se va a enojar Al tío Sí, ya Oye Bueno, espérate ¿Así nomás? ¿O no? Dos meses en Villa ¿Se acuerdan que el canal También organizaba El campeonato de tenis? El café La TP de Villa Que también íbamos a la TP Sí, sí, sí Ah, que estaba ¿Todas? Íbamos a todas En todas las discotecas También, ¿te acuerdas? Ah, tocaban en discoteca ya O ya van a bailar Íbamos contigo, ¿te acuerdas? ¿Yo? ¿Quién es el otro día? Cuando íbamos a grabar La nota de los piquitos ¿Sí? Yo me acostaba temprano Ah, la nota de los piquitos La nota de los piquitos La nota de temprano Con las 7 de la mañana Oye, amanecíamos sin voz Uy, yo me acuerdo que Compadre, métale ahí El 206 Gris Salía Raudo en la noche Sí El 206 Gris Sí, el 206 Gris ¿Cómo olvidarlo? Y después la Explorer Y así Así fuimos creciendo Pero ustedes también Ustedes venían en la pieza de abajo Ahí está el estacionamiento Ahí La escalera era del lado Tú eres el único que tenía estacionamiento Yo, siempre Siempre con privilegios José Miguel Parecía elevador Porque yo era el único Que podía manejar de noche A ustedes lo tenían que llevar En una van Dígan la verdad Es verdad Ya súbete a la van Sí Me acuerdo de un carrete 30 segundos y se los cuento ¿Cuánto tiempo lleva Forjar una amistad? Una verdadera Como la del pisco y el roble ¿Meses? ¿Años? ¿Toda una vida? Tiempo, amigo mío Lo único que se necesita Es tiempo Algunas se añejan con los años A otras les basta un momento Porque cada amistad Tiene su propio tiempo Y cada tiempo de añejado Es perfecto Pisco, ministra Añejado en roble Está bonito Oye Maletito 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 Estamos al aire Nos estamos riendo ¿Se acuerdan que en algún minuto Ya el programa empieza a crecer Nos empieza a ir increíble Nos franjean Ahí ustedes ya llegaron Cuando íbamos de lunes a viernes Pero ahí empieza la historia También de mecanografía ¿Se acuerdan de mecanografía? Y de alguna manera La cámara Terminaba el programa Las cámaras seguían prendidas Para captar Todo lo que pasaba después Porque como dice Sergio Ustedes llegaban ¿A qué hora llegabas Al canal Sergio? A las 9 de la mañana Cualquier día Sí, lunes y viernes Y te llegabas ya a las 10 10 de la noche Ya, pues vale O sea, era genial Es que entramos Y robamos notas también ¿Cuántos cheques de restaurante Les pasaban? Varios Uno Y nos robábamos como seis No, pero debo reconocer Que después Estaban todos contratados bien Sí Usted era como los Los old school ¿Cachai? Pero me acuerdo de Sergio Siempre llegaba Me decía José, ¿cachai, Juan? Siempre enojado Estaba enojado Siempre enojado José, ¿cachai, Juan? Que yo, mira Llego a las 9 de la mañana Me voy a las 10 de la noche Compadre Bailo Hago mortales ¿Cachai? Hago las miniseries, Juan Estoy acá Ayudo Yo soy asistente de dirección Hago toda la cuestión, Juan ¿Cachai? Estaban porfeados Me hacen pololear aquí, Juan Todo Me obligan Me obligan Me pagan lo mismo, Juan No tengo aumento de sueldo ¿Cachai? Y yo Puta, Sergio, ¿qué querís que haga? Después de llegar Bueno, entonces No, pero ustedes eran los old school Los más Eran Ronnie, Sergio La Katy Sí, la Katy Los clásicos La Katy La Carla Yo llegué por el Juanma Carajo Juanma Juanma Juanma, ¿qué era? Juanma 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 que bailaba así La Argentina La Argentina ¿Qué es la de Juanma? No sé, nunca más super Porque en ese instante Solo eran tres hombres Pues era el José Ronnie, Juanma Exacto Y las niñas Que primero fueron como el ballet Y después fue como el team Meccano Claro Cuando Juanma se va Yo, entre comillas, llego en su puesto Y espérate ¿Él te dijo hoy estar haciendo un casting en Meccano? No, no, nada Yo llegué porque en aquella época Yo tenía una polola Que trabajaba en Mega Siempre Que trabajaba en Mega Que trabajaba en Morandés Ah, claro, pues Yo un día la acompañé Sí, no, sí, me acuerdo Perfecto Que nos vamos a decirlo Oye, cada vez ha andado bien, Sergito Mira yo que lo miraba a huevo No, sí, el hombre No, Sergito Se le queda manca Están sonando los petardos todavía Todavía le queda un viaje a esa, vale Es verdad, es verdad Y yo un día la acompañé Y ella me vio la Lula No, la Lula Lula, que ahora trabaja en Chile Edición Lula Me encontré con la Lula la otra vez en Chile Edición Y me vio la Lula Que vivió mucho tiempo Una productora que vivió mucho tiempo en Estados Unidos Y volvió Y me la encontré en Chile Edición Siempre mucho cariño también Sí Me vio la Lula Y en ese instante como que hubo la conversación Yo trabajaba en Chile Edición En el Tremendo Choque En aquella época El programa ¿Cuál era Tremendo Choque? ¿Cuál era la copia? Tremenda copia Ah, la copia ¡Ah, eso es TUNO SOCAS! Con nuestro amigo Con nuestro amigo Javito Con nuestro amigo Javito Y fue como ¿Querís venir? En ese instante tú caché Que entrara Mecano De verdad Era porque Estabamos hablando Un año después De lo que están hablando ustedes Esto fue el 2003 2003 Y era como Era imposible ¿Cachai? Era como el sueño De cualquier persona Era un grupo súper cerrado No, y además de eso Me refiero a que el programa Era tan exitoso Que era pensar trabajar ahí Era imposible Más encima yo trabajaba En el programa Donde todos queríamos Llegar a ser Mecano Y yo de casualidad Caigo aquí La Lula me dice Eso me dice Que al otro día Vaya porque quería verme a Alex Y me ve Y al otro día Les pasó lo mismo que los chicos Así como Mañana entré La Lula te echó el ojo En el fondo Digámoslo abiertamente Le habría dicho Alex Conocí a un cabrón ¡Ay! ¡Ay! Señor Sí, tiene que haber sido así Si en esa época Eran como Los que Yo no clasificaba No, nosotros tampoco Nosotros tampoco O sea, eso está claro De hecho Todavía no clasificamos Han pasado 20 años Y todavía no podemos Y no vamos a clasificar Pero ustedes Fueron capaces De llenar la plaza La constitución Eso no lo ha hecho nadie Fíjate que yo tengo Puro talento Simpatía Buena onda Y un montón De otros lados también Sí, no se nos fue bien En términos de convocatoria Las entradas eran baratas Eso sí Era gratis Era gratis Era gratis Podrías ingresar Todo aquel que iba pasando Buena Ferro Podría estar Estaban todos invitados Y esa vez Fueron 37 mil personas 37 mil Yo siempre me acuerdo 37 mil Sí Esto era una locura Yo me imagino El mar de gente Que tenías que haber Bueno, era toda la plaza De la constitución Nosotros estábamos En un escenario Y de hecho No pudimos terminar de tocar No pudieron terminar de tocar Porque era un mar de personas Y estábamos en el momento Más gay Más importante Entonces Era un mar como que Se venía al escenario Nosotros nos empezamos a asustar Y tuvimos que salir corriendo Y nos metimos En ese tiempo En la intendencia Hoy delegación Delegación Hago la aclaración Ay, como sabe Bueno, yo soy el tipo de informe O si no, no me dan más permiso No, no, no No es chiste Es la educación cívica Entonces Estábamos tocando Frente con la moneda Atrás No, es un escenario Espectacular Hay fotos preciosas De esa época Mira, veamos los archivos A ver si está preparado el director Lo mostramos en el programa Vamos a ver esto Dicen que M-Drop 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 ¿Se acuerdan? Cuando revisábamos ahí Los mejores momentos Yo me acuerdo Con unos Ya las cintas ni se veían No Claro, porque la usábamos Veinte veces Veinte veces Pero pasó lo mismo En el festival del verano En el velódromo En el nacional ¿Está por de ahí? Cuando vinieron las Kiepchus Cuando vino Chacabum Ah, sí También Chacabum Llenísimo Acer Eche Acer Eche Y Chacabum El dueño de las canciones Sí Ah, Chacabum El real Onda, onda Onda, onda Es de Chacabum Y mauziña Danza da mauziña También Danza da mauziña Es de Chacabum Danza da mauziña Es de Chacabum Te prometo Que no te entiendo Yo estoy mal Porque estamos lejos Danza da mauziña Ah, danza da mauziña Trata de usar Es gesticular Danza da mauziña Perfecto No, sí Me acuerdo Me acuerdo Y me acuerdo El festival del verano Estaba murgido Porque había aparecido rojo Recién ¿Se acuerdan de usted? Bueno, cuando apareció rojo Fue como en octubre del 2002 Yo me acuerdo Dame medio segundo Para acordarnos de eso de rojo No, no, no Espérame tú a mí No me tomen la mano Ah, bueno, ya Te espero Detrás de cada logro Hay un tremendo equipo Por supuesto Detrás de cada desafío Hay un gran compromiso De eso se trata Una red Una red que te apoya Y no para Ustedes ya saben Así que nadie te da más Me refiero a WOM WOM nadie te da más Ojo que ya somos más de 8 millones Junto a WOM Así que gracias por estar con nosotros Aquí en Tal Cual Chiquillo Oye, bueno Había aparecido rojo Y nosotros urgió Porque rojo le empezó a ir bien Digamos la verdad como es Pero pasó un ratito Y se afirmaron Y empezó a ir increíble Pero ¿Por qué se afirmaron? Porque nos fuimos de vacaciones Nos fuimos de vacaciones Dos semanas Soltamos el programa Algo que Alex nos dijo Pero después volvimos Hicimos ese evento ¿Te acordáis de la plaza de Ñuñoa? Onde tuvimos Quien eran los techos de las van Ah Eso te acordáis Que el escenario se empezó a caer Real se empezó a caer Y hubo gente que tuvo que irse De verdad Arriba los techos de las van Sí, sí Y como que volvió a la locura Y ahí como que se equiparó un poco Pero seguimos Pero el error fue Habernos ido a vacaciones Y ahí entró rojo Entonces dejábamos la puerta abierta Y un público ansioso Sí, sí Bueno Fue un grave error Es un buen análisis Tu palabra me emocionó Porque nosotros Yo me acuerdo Lo que pasa es que esta weá La ha repetido como cien veces Ya me lo sé de memoria Sobre el tema De decir la misma weá En cada programa que me invitan Tengo que decir la misma historia Usted me lo sé de memoria Ha pasado tantos años ya Oye Pero yo me acuerdo Claro Porque un año antes Acuérdense que un año Usted no sé si se acuerda Pero un año antes Nosotros todos le pedíamos vacaciones A Alex Y a Alex le dijo No nos podemos ir de vacaciones Compadre Estamos rompiéndola Entonces dijo ya Seguimos para adelante Y ya estaban todos agotados Entonces el 2003 Diciembre, enero del 2013 Ya vamos a dejar grabados 15 días Y en esos 15 días Rojo se nos metió Y se metió con todo Digámoslo Porque también fue un gran programa Pero después retomamos Como dice Sergio Y ahí Comboían Combo venían Lo que le pasó a Morandé Con compañía Tantas veces Y se volvía a reinventar Oye Sergio Quiero que pongas atención Porque tenemos una foto De tu hijo De tu hijo Miren ustedes Sergio Ahí está Muy parecido A su papá Impresionante Quedan solo los aros Ni una weá Ni los dientes Los mismos dientes Oye Qué pintacha Compadre Sí Ahora está vistiendo Que en la luna Fijaos Lulita Lulita Qué linda la juventud Muy bien Oye Eso mira No Me acuerdo perfecto Que siempre Era como un backstreet Siempre trabaja Igual a los backstreet boys Sí Siempre trabaja Muchos gimnasios Pero toda la vida Me welearon Con el guatón completo ¿En serio? Es que eres buena Eres buena Me lo completo Hasta el día de hoy Sí Hoy día más De hecho se nota No Es una broma Es una broma Nos queremos Hay confianza Hay confianza No hay bullying Entonces es que Hoy día la gente dice Oye increíble El programa que hacía bullying Igual nos reíamos Lo pasábamos bien Y a todos nos llegaba Hacíamos cosas Bastante peores Que hoy día No se pueden ni hacer Exactamente O sea Hoy día otra televisión Hoy día una tele Que muestra mucho más Diría yo Como Exacerba mucho más El recurso De lo morboso De lo negativo Lo vemos todos los días Pero nosotros lo que pretendíamos La gracia Éramos como un curso Yo creo Y en los cursos Antiguamente Yo entiendo que hoy día Efectivamente el tema del bullying Han pasado 23 años Por lo tanto Hoy día el tema del bullying Yo lo veo en los colegios Mis niños Sí Pero también Pasaba en el curso Cuando uno era chico Estas cosas pasaban Que a uno le ponía A mí me decían Iguana Me hueleaban todo el día Y uno También molestaba Era como un poco Éramos ese curso Yo creo Yo hago una diferencia Del bullying El bullying que tú Le haces bromas Pesadas a una persona Y el otro se ofende Y no lo pasa bien Pero está el otro bullying Que nos hacemos nosotros Y yo le digo cosas Pesadas a él Pero él lo disfruta Porque no lo estoy hiriendo Y él sabe Que estamos jugando Y él me tira una de vuelta Y una de allá Entonces como Entre nosotros nos divertimos Es verdad Y lo hacemos Para que otros se rían Otros se rían De los chistes Entonces este bullying Es como interno nuestro No pasa nada A mí también molestaba Oye atención señoras y señores Si ustedes pensaban Que iban a estar solitos No señor Porque faltaban las mujeres En este programa No se lo puedo creer Prepárense No pero no tan Maluco cálmate 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 que tienes que entrar luego Tranquilo Tienes que volverte luego Tranquilo En un acto inédito Vamos a meter a 5 invitados En este programa Pero todo esto Después de estos 20 segundos Tu invierno Necesita ternura Con la promo Milka Gana un año De momentos de ternura Compra Milka Ingresa en Milka.cl Y puedes ganar Un año de chocolate gratis Con Milka Nunca disfrutaste Un invierno igual Yo Toda la mujer Le quiero decir una cosa Póngase bien apretada Si la minicuena Venga voy a parar Mira 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 Bueno son las bondades Que tenemos en este estudio Mucho mejor que otro Es que este camarón No fue el de las noticias Es que no hay cámara Se fue al banco El telepronto Hay tres cámaras Pero hay uno que está Por si acaso Por si se cae una El de las noticias Exacto Entonces no solo yo me No Espérate Estoy conversando contigo Y por acá me dicen Mala izquierda Mala izquierda Mala izquierda Es así Es así Es parte de nuestra televisión No ahí está liquidado Deja ver si me hago un pitutito A ver Mira mira Gracias Súbela un poco Para poder bailar A ver si Ahí está Ahí sí Ahí sí Ahí es el gobernador Gonzalo Viste que es necesario Un camarógrafo en la uno Ahí mira Ya Señoras y señores Llegaron la Ya pues Alejandra Uy tienes las uñas largas Ya Oye Llegaron las chiquillas Señoras y señores Ustedes creían que iban a estar solos Por ningún motivo Porque hoy Y siempre Las mujeres han sido muy importantes Señoras y señores El aplauso para Romina Saez Y Francois Perrot Hola amiga querida Hola ¿Cómo estamos? Bien 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 Oye necesitamos unos tauletos Hola Hola Espérate Oye No tenemos más sillas Acá No Si si tenemos Gracias Dale querida Voy para acá Mira Fransúa querida Usted lo voy a poner acá al lado mío Aquí Mire Ah ya perfecto Y yo Perfecto Al lado de Romina Ten cuidado que vas a estar al lado de De la burraca Parla al chino Parla al chino Ya los conozco ya Si ya los conozco ¿Cómo están chiquillas? Estamos con la familia Chicos Si que rico tenerla Oye me empiezo a sentir Es lo más parecido a Mecano hace 23 años Uy Que emocionado Me lo engañó esta baila ¿Cómo estás Fransúa? Bien ¿Y tú? Bien Está estupenda Ay gracias ¿Sí o no que está igual? Yo la vi Regia Y tú también Ay muchas gracias Caballa Regia Apolínio No no caballa Llego 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 Oye chiquillas ¿Cómo se siente el reencuentro? Demasiado entretenido Muy entretenido Sí Muy entretenido Fuimos familia mucho tiempo Fuimos familia mucho tiempo Y dígame una cosa Tú lo pasaste muy bien también Chao Oiga 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 Por favor Sí Por favor No Sí Pero lo pasaste bien Fransúa ¿Cómo llegaste tú a Mecano? Ya había quien te comiste Ya pensamos yo Pero ya tenemos No Íbamos tan bien Íbamos tan bien Íbamos tan bien Claro Pero Resmina por favor Vamos a poco Vamos a poco Aparte que la Fransúa viene zen Viene muy zen Así que tranquilita Sí Claro ¿Cómo llegaste tú? Hiciste un castito Por la Nicole Ah por la Nicholson Sí Sí El amigo me dijo Lo encontramos en esa época En Sala Murana Me dio zen Le dio zen Salud por Sala Murana Me dio desfidez Salud por Sala Murana Bendita Un africano Un africano Un africano Los marcas Los marcas ¿Se acuerdan? Salud por Sala Murana Salud por Sala Murana La tía Mare La tía Mare Salud 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 por la Borrata Salud por la Borrata Oye Y aparen la escández Si nos cuenta tanto Yo no conocí tanto Oye Por el Glennchenegro Eeee Analjano No, no, no A ver Perdón Cómo que ahí nos conocimos Ahí nos conocimos Ah ya nos soltamos Espérate ¿Quién se conoció? ¿Maluco? ¿Tú conociste a la François ahí? Nos conocimos todos juntos. Espérame, espérame, habla ahora. Nos conocimos todos juntos. Espérame, espérame. Maluco, Mauro, por favor, te pido el recuadro. Maluco, ¿tú conociste a la François ahí? Sí, nos conocimos ahí todo el grupo con la François. Y fue una hermosa... Espérate, estamos tratando de hacer el recuadro. Mauro Caro. Mauro Caro. Ahora sí. Maluco, ¿conociste a la François en el... Ahí. En Mala Junta. En Mala Junta. Sí, nosotros tocábamos en Mala Junta. Y de repente llegó a François chiquitita. Y fue una pura amistad entre todos nosotros desde la primera vez. Eso nomás. Ya, bueno. La traducción. Es que es por si la gente no te entiende en la casa. Porque estábamos 90% carioca y 10% chileno. ¿Sí o no que está hablando distinto? Sí, sí. De hecho me extrañó ahora él lo con los calcetines pares. ¡Ah! ¿Por qué lo conociste con los calcetines impares? Es que este hueón... Bueno, esto es lo mismo. Siempre andaba cuando se escapaba por la ventana en la gira. ¡Ah, perdón! Ah, pero si lo vimos un día. Pues estábamos en reunión y el Perla salió al patio con un calcetín blanco y uno negro. Me acuerdo. ¿De dónde venía? Andaba con un calcetín blanco. ¿De dónde venía? Andaba con un solo calcetín. Y yo me pregunto, ¿de dónde venía? Y yo me dice, no, es que me mandaron ayer, me dice, aquí es donde Labram. Y le dije, ¿qué Abraham? Y me dice, ¿el Abraham Celano, po? No. Ya, pero... No, no, no. Pero si él me dijo... No, por favor, te sé. Él me dijo que venía de ahí. Bueno, no puedo importar si hubiera un problema. No, no, no. Ya, espérate. ¿Y tú le creíste? Porque tú dijiste, ¿quién es este? No, y empecé a preguntar porque estábamos como antofagasta, no sé dónde. Pero empecé a preguntar porque todos se rían de mí. Y ahora recién vengo a entender por qué. Ahora venía a entender el chiste. Claro, porque se llamaba Abram. Abram. Oye, sí, pues maluco, yo me acuerdo es que este era... Muy desordenado. Cosas serias. Estaba, o sea, te gusta. Aparte que en la oscuridad no lo escuchábamos. Pasaba piolita siempre. Pasaba el piola. ¿Te acuerdas esa vez que estabas detrás del sillón, durmiendo? Durmiendo. Yo, verdad. Me acuerdo, perfecto. Sí, durmiendo. Durmiendo atrás y todo, shhh, callao, callao. Pero es que ustedes también tocaban, no sé, porque tú, el programa era un día jueves y ustedes el miércoles llegaban, o sea, el jueves llegaban como en la mañana. A las cuatro de la tarde, el programa era a las seis, llegaban a las cinco y media y venían de Valdivia. Y estaban tocando hace una hora, una cosa así. Sí, impresionante. Sí, impresionante. Hacían cualquier cantidad de eventos. Mucho, mucho, mucho adelante. Sí. Era una muy bonita época. Era una linda época, François. Sí, la recuerdo con mucho amor. Así que tú llegaste por la Nicholson. Sí, por la Nicholson. Y entré con Juan Pedro y la Jocelyn Díaz en esa época. Juan Pedro y la Jocelyn Díaz, perfecto. Entramos juntos los tres. Sí, sí. Estuve con Juan Pedro en el verano, no les conté. ¿Es serio? Me encontré con él, encantador, compadre. Muy buena. Es que Juan Pedro siempre ha sido muy encantador. Juan Pablo también. ¿Quién es Juan Pablo? No, Juan Pablo que era todo un amigo de nosotros. Juan Pablo Tapia. Juan Pablo Tapia. Ana Paula Tapia. También, también. Ana Paula Tapia. Ana Paula Tapia. Me encontré con él hace una pasada. Sí. Harto cuento. Harto grupo. Harto grupo. Buen director de televisión. Ya. Oye, no estamos haciendo tallas internas. Perdón. Sí, por el gente nos va a atender. Estaba Juan Pedro, que fue Juan Pedro pre-Karen Paula, digamos. Que a todo esto cacharon que la Karen Paula se va a poner Karen Paula. ¿Vieron eso? No. No. Oye, ¿ustedes leen el diario? No. ¿La única que leen el diario la Romina porque es abogada? No, pero yo leo las cosas importantes. ¡Oh! Ay, rencilla. Ay, rencilla a ella. Todavía hay cosas que no están superadas. Pero si es verdad, Pablo. No, yo quiero decirlo. ¿En serio? La Karen, que se llamaba Karen Lyselot, porque la gente dice, oye, Karen Paula, nunca se llamó Karen Paula, nosotros le pusimos Karen Paula en el programa. ¿Lanzer? Karen Lyselot. ¿Lizelot Bejarano? Bejarano. Y la Karen, ahora, hace poco, salió en el diario que ella, como todo el mundo le decía a Karen Paula, ella encontró que, como que, se asumió Karen Paula y se quiere poner como segundo nombre, Paola. Ah. Y lo leí en el diario, así que, sí. Pero Luciano podría ponerse maluco también. No, lo que pasa es que hace mucho tiempo. Ya que estamos en esa. Ya que estamos en esa. ¿Tú te podrías poner maluco? Sí, Luciano maluco. Luciano maluco. ¿Y tú cómo te podrías poner? Yo. De muchas formas. ¿Cómo se volvió en el diario? Yo, digamos, José del Potro, conté tú una cosa. ¡Y ella! ¡Ella, la potra! La potra. José del Potro, Colorado. Colorado. Ahí sería. Ahí sería distinto. Ahí sería. ¡Ay! Después debo en esto de mí. A la yegua. A la yegua. Oye, que si ahora es difícil, me imagino lo que era hace 23 años. ¡Oh, qué horror! Voy a darle un consejo a chiquillos. ¿Tienen mascota ustedes? Sí. Ya, qué buen dato. Mira, ahí está. ¿Sabías que ahora en supersop.cl puedes ahorrar llevando más por menos? Solo por pocos días, alimento para perro y gato con un 30% de descuento en la segunda unidad, en Royal Canin, en Proplan, en Dogstream y también en más. Así que exclusivo web. Entra ahora a supersop.cl, vas a encontrar estas y más promociones. No te las pierdas, puedes hacer tu pedido en supersop.cl y pedirlo con retiro en tienda. Tenemos más de 45 tiendas en todo Chile donde puedes retirar. Es rápido y es gratis. Ahora también tenemos una tienda nueva en Osandón 1300, Comuna de la Reina. Maravilloso. Supersop. Maravilloso. Ahí está. Gracias. Encantada, excelente. Me encanta que esta poco, eres como mi modelo hoy día. Me encanta. La Cindy. La Cindy de ese cruce. Sí. Estamos hablando de algún... Yo voy a despedirle a los hombres que se queden callados porque se tiran la talla. ¿Alguna anécdota prohibida que ustedes, chiquillas, puedan contar o recuerden que se pueda contar en la tele? Bueno, pero que hoy día hemos contado esta cosa. Pero es que decir los nombres. No, sin nombres, sin nombres. Ya, yo voy a contar una. Dale, dale. Voy a mojar el potito y mi potito es grande. Voy con todo. Es grandota. Es grande y nuestra. Todos lo saben. Ya, ya. Yo me tocó compartir habitación en varias giras. No, pero no... Conmigo no, menos mal. No, 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 no estoy tú. No voy a decir nombres tampoco. Conmigo no. Y me tocó compartir habitaciones con diferentes... Menos mal que fueron varias personas para que no digan... Ya. Igual podemos jugar a la adivinanza. Un día... Nadie va a cachar. Nadie va a cachar. Nadie va a cachar. Un día yo, las chiquillas me dijeron que se iban al festival de viña. Ya. Y yo como en ese tiempo estaba en proceso como del matricidio. Oye, me acuerdo tu matricidio. Bueno, no es así. Matricidio. Sufrido. ¿Por qué te acordáis? No, sí me acuerdo. Porque todos teníamos sustos, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Era el... El primero. El primero. El fortachón. Ahí. Sí. Sí. ¿Era fortachón? Era, pero era, era... No tenía, tenía... Sí, tenía hombrera. Tenía una. Tenía una hombrera así como lo copiás. Ya, era lo mismo. Ya, sabemos que eres. Sabemos que eres. Sabemos que eres. Y el asunto es que yo estaba aburrida. Estaban las chiquillas. De repente fueron sin entrar al festival. Yo estoy mirando la televisión. Y veo, ¿no? Veo estas huevas a ir al festival con cartel y todo. Imagínate. Para que caché, éramos cuatro en la habitación. Entonces, tenía tres menos. Y yo aburría, le hice sábanas cortas a todas. A todas. A todas, ya. La única que llegó... Sábanas cortas es enrollar la sábana al final, ¿cierto? Eh, claro. Porque tú te metes a la cama y no puedes meter los pies. No, 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 no. Entonces fueron llegando como de a poco porque fui dándome cuenta y cada una venía de diferente parte. Ya. Y a diferente horario. Entonces yo me hacía la buena, me hacía la dormida y escuchaba... Bueno, la primera que llegó, caché el tiro que era yo. Ya. La segunda que llegó, ay, no sé qué, ya, estiró un poco la cama. Y ya la tercera, que está... Lo voy a decir porque lo otro viene después. Eh, la Gati Barriga llega, se mete y era tanto, tanto el frío que tenía que, a la buena, cuando la fui a despertar en la mañana estaba durmiendo... Permiso. Así. No. Ella no estiró la cama. No estiró la cama. La Gati Barriga durmió como ovillada. Exacto. No te puedo... Entonces, ¿qué pasa? Que ese día, era la primera noche que pasábamos juntas, al otro día en la mañana había que ocupar un puro baño, pues, en la habitación. Había un baño para tres. Para cuatro. Para cuatro. Para cuatro. Claro. Pero, por favor, Victoria Cabrera, ¿cómo llegamos a eso? Qué horror. Yo la voy a dejar compartido con ustedes, me lo han dicho. No, no con ustedes, con ustedes. Más alguna vez te vimos en esos años. Bueno, y ya descarté, ya descarté a la... Bueno, a la Gati, que quedan tres. Quedan tres. Entonces, de ahí yo llego... ¿Una eres tú? Claro. Quedan dos. Banquean dos. Cuando en un evento, y no se iban las cositas por el water, y hasta lo que agarró un paquete, lo agarró y lo tiró por la ventana. Yo me acordé de eso. ¡Mentira! Pero no fue eso. Pero no fue eso. No, 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 espérate. No fue eso. No, no, no te puedo creer. No, no fue... Sí, eso fue una cosa. Ahora, espérate, ojo, yo no voy a decir nada, solamente quiero decir que muchos hemos estado en situaciones extremas como esa. Cuando de repente uno se mete a un baño y de repente miráis, y después no hay paquete. ¿Y qué haces? ¿Ahí para ir a tirar el zurullo por la ventana? No, bueno, no sé, pero cada uno lo resuelve a su manera. Por ejemplo, Luciano perdió un calcetín. Perdió un calcetín. ¿Cachai? Volvió en el que lo envolvió en el calcetín. Bueno, y ese no fue el caso, sino que... No puedo, no puedo, ojo, váyanse, váyanse. Y yo miraba a la Cati... ¿Pero a quién le hablaba? A todas las que estábamos esperando. ¡Váyanse para el calcetín! ¡Ah, yo me estaba hablando lo que pasa! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ya les dije ya! Pero no es... Pero sabéis que nosotros pensamos que era eso. Y en un minuto no había ventana. Entonces nosotros le dijimos, no importa, déjalo ahí. Nosotros no lo hacemos caro. Vamos a ser solidarios. ¡Háblale fuerte! ¡Háblale fuerte, tenemos con esos dos! Es como un chiste del moco, fíjate. ¡No! ¡Ya termino, ya termino, ya termino! ¡Pero, espera, espera! Romina, dame 30 segundos. Tenemos que respirar. Está muy bueno, muy buena la anécdota. Y los choritos van para allá, y los choritos van... Hola, ¿tiene naranja? Un segundito que nos están haciendo un documental. ¿Quiere? Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Venga más tarde que tiene el sueño pesado. Y no va. Pago con el teléfono. ¡Perfecto! Vuelva pronto. Y poner el foco es lo más importante. ¡Nuestros clientes! ¿Seguir viendo este documental? No. Si buscas documentar la mejor fruta, mejor elige Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Ay, 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 vamos al final de esta historia. Hoy nos vamos a reír hoy día. Me salieron calúas, aunque no lo vean. Por favor. Entonces estaban en el baño y ella le decía... ¡Abandonen! ¡Abandonen! Después de que le decían, como decían los chiquillos, entonces de repente... ¡Ya, oye, ya, boca! Uy, casi se me sale el nombre. No, no, tranquila. Ya, ya, ya. Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es. No, no, todavía no, todavía no. Ya, entonces llegó, dice que sí, fruta la caguilla. Llego, ya, es que no sé, que salgo, que salgo, que salgo. Y de repente llegó y abre la puerta y saca la pura caguilla. Y dice, chiquillo, ya tengo que gustarle algo. ¿Qué? Yo soy súper hedionda pata. ¡Oh! ¡Ahhh! Pero mal, así, mal, 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 mal. Y nosotros, no, no te preocupís. ¿Y cómo somos mina? ¿Cómo va a ser tanto, tanto, tanto? Enchamos la balada. ¡Un olor! ¡Un olor! Que yo pensaba pasar al baño, agarré mi guay, me fue al baño para abajo, la Katy se fue para el otro lado. No, voy a decir nada más. Pero espérate, ¿cómo ahora ha sido que ella lo sentía dentro del baño? No, ella sabía que tenía ese problema. Pero claro, pero ella misma, porque a veces uno lo tiene y no lo siente. Ella había entrado vela, había entrado bolsa, incienso. Eso en un sombrero y luego no era el olor estaba ahí. Pero lo más fácil era el óxido de zinc, yo creo. Vale, claro. La otra vez la Pati Mandao no hace una solución, ¿cachai? Pero bueno, nosotros no sabíamos Ya, espérate, ¿y qué pasó? ¿Y se fueron todas? La dejamos ahí, la dejamos sola Porque se puso, se sintió mal Y todo el cuento Nosotros no nos sentimos peor con el olor No, pero, y ella nos contó eso Y de ahí, tenía... ¿Y a qué hora llegó el gope, más o menos? Mira No, y nos gritábamos Y tú sabías que estábamos ahí en el hotel Y nos gritábamos, ya pues, estamos, sí No, jefe Bueno, vamos a seguir conversando, esto era una anécdota muy entretenida Ahora, objetivamente Nosotros vivíamos un verdadero reality Sobre todo en el verano, lo que hablábamos con Alejandro ¿Te acordáis que, de repente Imagínate, dos meses en Reñaca Era un reality, al final terminábamos ¿Te acuerdas que había cámaras? ¿Cuenta un poco, François, tienes alguna anécdota con esas cámaras? ¿En el 2004? No, porque cuando había cámaras, yo me acostaba temprano ¿Te acordáis lo que hacíamos? Perdón, perdón, esto es como escrúpulos Le creen, levanten el cartel, le creen, le creen Salud, salud, salud Salud, salud Salud ¿Te acordáis lo que hacíamos para las cámaras? ¿Qué hacíamos con las cámaras? Cuenta la anécdota O sea, dos cosas Yo me acuerdo que a mí me llamaron a una reunión casi, me asesinaron Hice un cartel que decía rojo, fama contra fama Y me paseaba por el pasillo con el cartel Eso no iba a poder salir jamás al aire Y la otra que hacíamos es que estaba el gallinero Que estaban todas las piezas así Y nos gritábamos y nos tapábamos todo Con sábanas, con lo que fuera Y tú veías que se abrían las puertas Un montón como de fantasmas Se metían las piezas y se nos encerramos Entonces, uno, dos, tres Y salía Nunca cantaba Y ven a los gallineros ¡Pah! De vuelta Y ahí empezó ¡Cambiadita! ¡Cambiadita! ¿Ahí te acordó, Malú? Oye, yo me acuerdo de eso, sí Y que era muy entretenido Después mostrábamos todo lo que había pasado con las cámaras Con Andrés Bailer La que gana de haber vivido Haber estado de ahí durmiendo con usted Era muy importante Y yo durmiéndome a las nueve de la noche Yo viendo las noticias Después me quedaba dormido Y viendo la pauta del día siguiente Pobrecito, qué feo El José no entendió el juego Entonces salía después solo Así, tapado Y se iba a meter a la pieza de la Pops Entonces Entonces ¡Jose! ¡Jose! ¡Teníamos que hacerlo todos juntos! ¡Ay, perdón! ¡Se devolvían! ¡No me acordé! ¡No me echaba a mi gato! Yo me acuerdo una vez Eso sí que alguien entró a esa pieza Que era ¿Se acuerdan? Entraban al Nilagu y estaba para allá No estaba para donde estábamos todos Había una pieza que estaba ¿Usted estaba en abajo? Yo estaba en la escalera Estaba en la piscina Estaba en las piezas de abajo Yo escuchaba los zumbíos de arriba Nosotros estábamos así Con Felipe El Felipe estaba en la Macarrama ¡Ah, el Felipe cuando está! No, pero yo encontraba Y yo escuchaba por ejemplo Arriba mío había un pasillo Estaba al lado de la piscina Después vamos a hablar del cocodrilo ¿Se acuerdan de la historia del cocodrilo? Bueno, y ahí estaba Atala Atala, que él le mandó saludos Atala carretera Todas las noches Todos los camarógrafos Padre, colega Es que era muy entretenido Bueno Y uno entraba al hotel Y había una pieza como al frente Ahí dormía Pops Y una vez Cuenta que alguien entró Y vio a Pops ¡Pero no estaba sola! ¡No! Y estábamos grabando una nota ¡Ah! ¿Te pasó a ti? Sí Cuenta un poco ¿Por qué vas a contarla a mí? No, porque yo estaba muy interesante De hecho se quedaron un rato ¿Qué pasó ahí Alejandro? Cuéntanos Si querés Te puedes dar vuelta Para no mostrar la cara ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Muestren a Luciano Ahí está ahí con Mosaico Está ahí con Mosaico ¡Mira, espera! Distorsiónale la voz Distorsiónale la voz Espérate, dice Están a distorsión Para que cuente la historia Cuando trata la pieza de Pops Tenemos ahora Un entrevistado exclusivo Nada se iba a presagiar En este momento Que tendríamos Al testigo ocular De la pieza de Pops Algo que mucha gente Quería saber ¿Era soltera Pops? ¿Dormía sola? ¿Tenía compañía? Hoy en exclusiva Este hombre De dudosa procedencia Que cruzó Por un paso No habilitado Con Chane Al igual que este otro Que tiene al lado Va a hablar Sin identificarse Por favor Bueno, todo comenzó Ahora tengo la voz La voz no la van a distorsionar No, no hay problema Ahí sí Ahí sí Bueno Estábamos grabando una nota No teníamos para distorsionar la voz No, no Estaba... 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 Ayudemos 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 Comemos Comemos Con la producción Ya ahora sí Estábamos grabando una nota En la mañana Ya De cómo despertaban los chiquillos Ya Entonces yo entraba con Patu y yo Entrabamos con Patu y yo grabando Y nos metíamos a los dormitorios Te voy a traducir también Ah, muchas gracias Entrábamos a los dormitorios Y... Y veíamos como dormían ¿Qué es la palabra Pops? Entonces la idea era conocer cómo despertaba el Team Vegano Entonces un día nos metimos a un dormitorio Donde debería haber estado durmiendo sola, digamos Y... Lamentablemente... Me da lisa escuchar Alvin, Alvin Entonces yo le quiero apuntar los tramitos La traducción, la traducción es genial Entonces entramos al dormitorio Entramos al dormitorio Y de pronto se despierta una persona Se marcha la carta La carta El cubre camas Se ve Y aparece de repente Empiezo a contar Y cuento cuatro pies ¡Wow! Y yo digo ¡Qué rara Pops! ¿Cómo vas a ser Pops con cuatro pies? Yo sabía que era algo espectacular Pero un cuatro pies me sorprendió aún más Perdón, ninguna pregunta Primero agradecer este testimonio Sabemos que para ti es muy difícil darlo Cuando viste eso Cuando viste los pies Cuando viste los pies de ella ¿Verdad, dos manos y dos pies? Cuando viste los pies de ella ¿No estás seguro que eran cuatro y no eran tres? Te lo quiero preguntar ¿Por qué viste cuatro piernas y no tres? Podríamos decir que eran cinco piernas Pero no, dos Eran dos Dos con una pintada ¿Ya? Dos con una ñeja más Dos con una bróvita Dos con una bróvita ¿Ya? Y una extravilla boquera Una extravilla boquera El agua Algo que parecía ser un pie Algo que parecía... ¿De qué color? ¿Ya? ¿De qué color? ¿Por qué? Porque lo traen dentro de la cámara Y en ese momento tuvimos que parar la grabación Porque nos pusieron una cara de 3 metros Porque nadie sabía quién estaba ahí Nadie sabía y nadie podía saber Oye, me siento como en mecanografía ¿Sí o no? Y entraba sin querer en su vida porque se nos guiaba ya Claro, entrábamos Ya saquenle el efecto Es bueno esto, podríamos hacer este mecanito aquí Este mecanito, está divertido, sí Vamos a una tanda y a la vuelta Ah, voy a hacer una mención Es que estoy así en vivo Oye, les tengo, atención Yo tengo una duda para todos en su casa Ustedes sabían que Trencito tiene muchas variedades Yo sé por ejemplo que todos recuerdan el original ¿Se acuerdan? Con Cerrito y todo eso Pero bueno, hay muchas variedades y son todas exquisitas Está por ejemplo el de colores con confites El de cookies, trocitos de galletas También están los aireados que son suavecitos Y muy, muy buenos Y ahora, hace poquito, salieron los rellenos Uno con galletas tritón Mira que cosa más buena Con galletas tritón Y el otro clásico manjar Nestlé Que está increíble Con Trencito La felicidad tiene muchas formas Yo las probé todas ya Y ustedes, ya lo saben ¿Quieren Trencito? ¡Sí! ¡A la vuelta comercial! Chiquillos, ¿a ustedes les gusta el invierno? Bueno, llego la verdad, me declaro un winter lover ¿Sí? Qué ricos son esos días de lluvia Comer sopa y pilla Tomarse un café Calentito La verdad, a mí me encanta Y ojo a que se viene la lluvia Así que, si tú sabes dónde están los mejores accesorios Para cocinar cosas ricas Te lo voy a contar yo mismo En kwmarket.cl Mira estas ollas de acero inoxidable Son marca Becknet Y tienen estas revestidas también en cobre No creas que se calientan Al contrario, vienen con una tecnología que las mantiene frías Mira, por ejemplo, estos cuchillos que estamos mostrando ahí Los sartenes antiadherentes Y estas cafeteras que a mí me encantan también Me gustan mucho Kwmarket.cl Van a encontrar toda esta variedad Y mucho más Con precios especiales Solo para los que somos winter lovers Por supuesto, aquí está Excelente Kwmarket.cl ¿Ya, chiquillos? Oye, impresionante ¿Puedo decir algo? ¿Eh? Impresionante la cantidad de apreciadores, ¿ah? Bueno, es que, mira Por eso nos mandan muchos días Déjame, déjame Felicitarnos, José No, te lo agradezco mucho No soy yo, es la Raquel Yo vengo aquí de Alaguay Soy el arroz Sí, sí Oye, bueno Sigamos contando algunas anécdotas que están muy entretenidas De lo que vivía François Sí ¿Cómo olvidar al FIFO? FIFO, CF ¿Te acuerdas? Volvió a mega, me dijeron ¿En serio? Sí, volvió a mega Hoy, cuando grabábamos en las mañanas Pasábamos todo el día en el canal Era muy entretenido Hechos paranormales en mega Ah, hechos paranormales en mega En mega Cuando grabábamos en la noche En baños O sea, yo me acuerdo Ustedes se quedan ensayando hasta tarde Yo me acuerdo de dos cosas Que fueron así como muy heavy La primera fue en una grabación No me acuerdo por qué Estábamos grabando Cuando todavía ni siquiera había plasma Era antena en los monitores Que estaban colgados en la parrilla Y el caco se quedó mirando Y de lo moreno que era Los ojos blancos Hubo que parar la grabación Caco, el color de la rosemary Y es porque el caco vio un algo Vio un fantasma Colgado de la parrilla Había un personaje en el canal Que decían Tenía un nombre Esa fue una de las veces Y quedó Cagado de su Tuvo que parar la grabación Y la otra vez Esperame, esperame Esto es importante Porque yo creo que lo van a agarrar A hartos portales Con respecto a los fenómenos paranormales Que pasaban En mega siempre han pasado De hecho Nosotros íbamos a jugar Allá Pero había uno Que no se podía bajar Porque estaba inundado Yo les voy a contar Antiguamente Mega Acá esto radica En que hace muchos años Mega era Cristalidad Era Cristalidad de Chile Pero Mega además Hace No sé La época En que fue el golpe militar Y todo eso Se dice que Era un lugar donde Al parecer Habrían reunido gente ahí Y habrían matado gente Eso es lo que nos contaban a nosotros Ocupaban los hornos Eso los contaban a nosotros Siempre es lo que nos dijeron Exacto Y de hecho estaban ahí Estaban los hornos Estaban los hornos Estaban Estaba maquillaje Estaba maquillaje En el pasillo Antes de llegar a Pañol Ahí todavía había Un horno gigante Eso es lo que nos decían a nosotros Eso es lo que nos decían a nosotros A ojo No nos consta todo Pero nos decían a nosotros Ahora lo que sí A mí me consta Es que hubo fenómenos paranormales En el canal Yo lo experimento Una vez tuvimos un ensayo Había que montar una coreografía Así que urgente Para el día siguiente Y salimos un día Súper tarde Como a las 11 de la noche Todo el team Y No me voy a acordar Como se llama El guardia Que siempre Ay ¿Cómo olvidarlo? El señor ¿Cómo te va? Sí, el clásico El clásico Y nosotros estábamos en el estudio Salimos todos del estudio Y estábamos ensayando Con luces de guardia Del estudio Y él Va a cerrar el estudio Apaga las luces Cierra la puerta ¿Te acuerdas que era un portón gigante? Cierra el portón Y adentro Como si hubiese corrido Un equipo de fútbol En la parrilla Todo el team afuera Todo el mundo así Y no había nadie Nos dicen Están seguros Que no se quedó nadie adentro Alguien que haya salido Por detrás por maquillaje Que ya estaba cerrado A esa hora No Abrimos el portón Nos metimos Prendieron las luces de guardia Todos metidos Nada Nada Y el estudio El mecánico era gigante Vuelve a cerrar el portón Candado Lo mismo ¿No se habrá quedado Un audio abierto imposible? No, nada Si el switch estaba cerrado A lo mejor pasaba Un equipo de fútbol corriendo Como nada ¿Por qué no? Es que acuérdate Que arriba había una cancha de fútbol Sí, pues jugaban No, no Pero el sonido A esa hora no Uy, la anécdota mala No, no, no Pero es que el estudio Estaba mal Pero el sonido De la parrilla Es inconfundible Y fue como Él mismo nos dijo ¿Saben qué? Ya, vámonos Y todo el mundo se fue Pero fue así Incito Y lo que le pasó Al Caco También Ya, pues está malo Eso es eso Que creo que ha hecho Caco estaba bailando En el Espérate Entra al baño Que estaba al frente Del casino ¿Ese es el baño? ¿O nada ¿De qué baño? No, en el estudio Ah, fue en el estudio En el estudio En el estudio Bailando en el estudio Y de repente Estaba bailando No sé Cualquier coreografía Y de repente Se quedó congelado Y todo así como Mirando Y de repente Así como Por el tolda ¿De qué es lo que pasa? Y el Caco Nada Y es pálido Y el Caco Y hacía así Bueno Para atrás Para cachar Que le había pasado Etcétera Y luego nos cuenta Que efectivamente En un instante Él quería ver el retorno Que es el típico Que te miraba Mira Y hay al lado Del teléfono Una persona Por parte Ah Si nunca Se le puso La piel de gallina Bueno En los subterráneos Nosotros nos íbamos A meter Pero fue ahí abajo Se escuchaban Pilas de cosas Y te acuerdas Cuando el móvil Aparecía Bajo vuelta Que también era lo típico Te acuerdas Que estaba el casino Ya Terminaba el episode Casino Y se guardaban los móviles Justo en la esquina Donde estaba el pañuelo antiguo Ya El móvil Entraba así Y había veces Que tú llegabas En la mañana Que nadie estaba Y el móvil estaba al revés Y nadie lo había Corrido O sea Siempre fue Como que eso Ocurría Y que nadie sabía Cómo Nunca se comprobó Efectivamente Si alguien lo hacía Como jugarreta Pero eso también Era algo recurrente Oye Yo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Haber visto Gallos Daba vueltas Mecano Pero el móvil No es verdad Eso sí Muchos daban vueltas Muchos Paranormales Recuerden Acá cuando lo llamó Alex Hernández Después de ese episodio Y le privió las drogas En serio No más Ahí lo internó Ahí lo internó Bueno vamos 30 segundos Y seguimos Nuestro destino Es el merecido relajo Un lugar Muy lejos de la rutina Con el clima Más variado de todos Y siempre Con las mejores pistas El merecido relajo Está afuera Elige tu royal Y nos vemos ahí Royal Guard En todas sus variedades Merecido relajo Mi friend No Mi friend Sí No Era otro Era alguno que se gría Que lo tiramos a la piscina Sí Se me acuerdo Sí Que quedó la caga Porque le grita Y nosotros agarramos Tiramos un perente a la piscina Y si yo soy generante Es la wey Es la wey Es la wey Yo soy generante Los voy a chalar Pero las wey Pero si iba a ser Los lindos Ya no estamos comerciales Bueno es que para contextualizar Estamos al aire En Reñaca No me importa nada Ya pasó En Reñaca Teníamos una piscina Y en esa piscina ¿Se acuerdan ustedes? Que hoy hacíamos Cada estupidez Digamos la verdad Hacíamos cada estupidez Antonio Peredo La juventud Antonio Peredo Iba a ser móvil del matinal Chequillos bajen Y bueno nosotros no hacíamos nada Bajábamos Lo agarrábamos Y lo tirábamos a la piscina Le cagábamos Como 15 celulares Los micro Bueno es la época En que Rosco nos estaba dando la torta Digámoslo Ese verano Me acuerdo perfecto Ellos estaban como en 30 puntos Nosotros como en 7 Amargao ¿Qué hacemos? Y se nos ocurrió Poner un fierro Al medio de la piscina Mira la estupidez Con serpientes Con tacos Con serpientes Con cocodrilo Con un cocodrilo El cocodrilo que dormía en la piscina Con Warner Oye Digámosla Con Cap Warner que ya traía los ánimos Yo no sé Eso menos mal pasó hace 23 años Hoy día no estaríamos presos Guaco dormía con Skippy Y nosotros que dábamos Nosotros con Skippy Y el Skippy un día me dice así Como Pasa Pa que esperemos Entro Le digo Skippy Puedo ocuparte el baño Entro al baño Y el cocodrilo estaba en la tina Estaba en la piscina Y el cocodrilo estaba aquí Y de repente Estaba al lado No te puedo creer Lo tenía en la tina En la tina Estaba aquí Oye Yo me acuerdo que por ejemplo Ustedes pasaban caminando por el fierro Sin caerse a la piscina Porque abajo estaba el cocodrilo Pero estaba más amarrado No pero yo me acuerdo El cocodrilo ¿Te acuerdas que lo metían Y el cocodrilo Llegaba para abajo Y decía Tan 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 Se quedaba así Era como Era como de fierro Y tenía en el pico En el hocico Tenía gafes Por todo el lado Ah le ponían Sí Yo no cachaba eso Entonces el cocodrilo estaba ahí Pobre Pero el patrón Hernández decía Ponga música de tiburón Y todo arriba Y entonces ahora 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 Se van a caer Ah el cocodrilo Y el cocodrilo estaba así Cagado Es un reptil Claro Pero claro Si estuviera activo Aunque era chiquitito O un coletazo Te voy a descargar No je Yo me acuerdo de eso Y las boas También me acuerdo Que enrollaban las boas Y había que pasar En el equilibrio Eso era el verano Pero acuérdense Que nosotros hicimos Tocar y adivinar También El pie más noqueroso De la televisión ¿Cómo bailar El dedo chico De maluco? Por favor Tengo que dejar fotos Por favor Por dedo chico De maluco Te apuesto que aparece algo Y después Se me va a olvidar Cuando le sacamos Ese zapato Está corta Sí Era terrible No Y metía la pata Dentro de la caja Entonces De repente Estaba la caja tapada Y yo empezaba Vendado Oye ¿Qué es esto? Y empezaba Un chicle No No Y yo movía la pata Y yo así 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 como Un chicle De una macha ¿Sabrás cuando hacía la macha? Con la lengua Con la lengua Sí Y el dedo chico De lucero Solo tú superaste Ese tocar y adivinar En tu programa en TDN Exactamente Con la pieza oscura Hablando de lucero Y el del foto Sí Oye A mí me pasó Que me pusiste un pollo ¿Un pollo? Sí Un pollo Un pollo pelado Un pollo pelado Claro Yo te dije Me mordió Me mordió Y después reviso la cinta Yo me había metido la mano Y se lo había metido en el foto ¿Te acuerdas al pollo? ¿Tú le metiste la mano al pollo en el foto? Sí Porque el pollo Ay Como que se apretó ¿Por qué sentiste que se había mordido? Porque el pollo estaba muerto Pelado Un pollo Así como pasarlo Pero crudo Un pollo Entonces yo Sentí como que me había mordido Dije Me mordió Me mordió Me mordió Y en realidad revisé Y le había metido la mano en el foto Al pollo Pero estaba muerto Las cosas que tuvimos que pasar Imagínate No hay que vendar nunca más A la Romina Porque te puede meter Nunca más Le pongo en una venda No Te pongo en una venda Bueno, Cristian Castro Le gusta que Se toma un baile De cortar el mundo Oye, si tú quieres ganar Hasta 10 millones de pesos Sin moverte de tu casa Te invito a que juegues Por solo 500 pesos En www.mascuegoscoloteria.cl Te puedes ganar hasta 10 millones de pesos Es muy fácil Te metes en Mascuegoscoloteria.cl Pones tu root Tu contraseña Y si no tienes cuenta La creas Con tu root Te inventas una contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Recuerda Tenemos un tremendo concurso Todos los que jueguen ahora En www.mascuegoscoloteria.cl Atención Porque Vamos a regalar El día 31 de julio Medio millón de pesos ¿Escuchaste bien? Del lunes 31 de julio Regalamos medio millón de pesos Entre todos los que estén jugando En www.mascuegoscoloteria.cl Comerciales Y volvemos chiquillos Mi nombre es Margarita Y se lo oía la hora Oye Vamos al aire Perdón Todo el aire Todo el aire Así es Así es Oye Hace pocos días Hace muy poquititos días La Cata Palacio Fue al programa de Eduardo Fuente No sé si la vieron En Buenas Noches a Todos E hizo una declaración Que Quiero que ustedes Vean por favor O vean Que les parece Tenemos ahí la publicación Porque Ahí está por favor Tenemos el video Vágan Veámoslo Ese fenómeno De lo que fue Mecano Sabido por todos Que el rating más alto Mecano Fue una escena que tú Tuviste Con José Miguel Viñuela Con la famosa gomita Que el rating crecía 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 Era una cosa de loco En el canal gritaban En los pasillos Era porque realmente Fue impactante Bueno Es otro mundo de televisión esa O sea Absolutamente Total ¿Por qué? Por la escena Y por las cifras Por esos tiempos En donde se consumía Televisión abierta Mucho más De lo que se consume ahora Claro Hoy día Me imagino que un programa Que marca 15 puntos Está arrasando Fiesta Fiesta Sí En ese tiempo Marcar 50 puntos Podría ser una locura Pero era alcanzable Yo eso lo he hecho hoy día De hacer un juego De una gomita Que está a punto De besar a dos personas Que está un poco Por muy voluntario Que estén las personas Pero ese tipo de cosas Están cuestionadas Hoy día en la televisión La gente es como más Sensible frente a eso Ah mira Imposible de hacerlo De nuevo Sí Bueno Todo eso ha mutado mucho Ha cambiado mucho Sí Pero ¿Cómo viste tú Ese fenómeno mecano De la mega exposición Y el exitazo ¿Qué significó? Mira Yo en ese entonces No me daba cuenta Yo había recién llegado A trabajar en esto No Ser posibilidad De saber Que es lo que estaba pasando Yo trabajé Como un año y medio Nomás en mecano Alcancé a estar más tiempo Y cuando comencé Me dijeron Bueno En el programa Hacemos ciertos juegos Yo nunca consumí televisión No Tú no veías tele No veía tele O sea Pero no cachabas De que se trataba mecano Yo les mentí Yo mentí al aire Mentí al aire Fui una mentirosa descarada Porque el primer día Que yo llegué Que llego El José me llama Y me Y dice Hola Ella es Catalina Se las presento Y Y cuéntanos Que es mecano para ti Yo dije Dije Los veo todos los días Y siempre los vi Todos los días Y tú nunca habías visto mecano Nunca había visto mecano Me encanta como son Y no sé qué Dice que no me pregunte Nada profundo Porque se me va a caer Y no me pregunte como me llamo Porque si no ¿Por qué mentí? Mentí porque dije ¿Qué hace una persona en un lugar Que supone que no conoces? Qué decepción Me siento súper dolido No, de verdad O sea, yo en esa escena Yo no estaba mintiendo O sea, todo fue mentira No, no, pero Dice ella que fue cuando ingresó Ella se refiere A que Yo le creo Porque yo a la Cata La conocí Digamos Por favor Les pido respeto Por favor Tuve junto Diciendo No, la conocí a la Cata Porque con la Cata Tocábamos Hablábamos temas Le gustaban Los temas profundos Y nosotros hablábamos Y te cambiábamos No, si lo sabemos Ella la profunda Ella la profunda Viste que no se puede Te das cuenta Mauro Que no se puede hablar ¿Quién es esta? Uy, ¿cómo? Agarras papas a Cata Te cambiábamos libros Ay, la intelectual Veíamos el show De los libros En esa época Bueno ¿Qué? Guatón Hernández Es verdad Es verdad Te juro Te juro que es verdad Lo que estás contando Y Y yo sé que la Cata No veía O sea, puedo creerle Que no veía a Mecano Que veía otras cosas Que tenía otros intereses Y Bueno, diría de hecho Yo creo que ella vive en la playa Tiene una vida muy piola Tiene una pareja Está feliz Tiene a su hija Así que nada La Cata siempre ha sido muy piola La Cata siempre ha sido piola Siempre fue Una mujer muy recatada Exactamente Yo la vi hace Hace muy poco Y desgraciadamente En un momento muy difícil para ella Que falleció su madre Murió su mamá Hace muy, muy poco Sí Y la vi Y está hermosa Por dentro y por fuera Porque siempre la he considerado Una mujer maya De lo espiritual Una mujer muy sincera Con O sea Es difícil encontrar Una mujer De ser envidia Y ella conmigo Fue una persona Muy, muy especial Siempre Siempre dando consejos Y si bien no hablamos todos los días Para mí ella es una persona Sumamente especial En todo sentido Muy conectada Muy conectada Muy madura Y creo que por eso también Se está Le está yendo bien Yo también Bueno, sí Yo estoy claramente de acuerdo contigo Después nosotros hicimos una gira Mecano Ahí fue Que la gran mayoría de ustedes estuvieron Tú también estuviste, ¿cierto? A veces Llegó Llegó dos veces Llegó dos veces Una vez con un Muy similar A lo que hemos vivido Toda la vida Pasamos por el Portico Para Rancagua Y la tobillera Ahí empezó a sonar Y luego Que va a sonar Oye Quiero mostrar una imagen Muy fuerte Le queremos pedir disculpas A usted en su casa Ojo, por favor Aleje a sus niños De la pantalla Porque lo que va a ver A continuación Es impresionante El dedo Queremos saber Cuando Alejandro Tu hijo Te pidió permiso Para pololear Con esta persona Por favor, veanlo Ahí Ahí está El hijo de Alejandro El hijo de Alejandro Que también tuvo Una relación Con Amanda Claro Sí, en esa época Sí En esa época Sí No, hombre Digamos una cosa Fue una relación ¿Cómo la calificaría? Sufría Sufría Intensa Tóxica Pues es que la Amanda Yo la veo Bueno, hoy día Tiene una clínica Ví en México Le va a Le va a Increíble Sé que está En acómplice Sé que está Sí Está en México Sé que está en México Bien Así que Feliz por ella No solo eso Esta noche Ha querido salvarte Por favor, pon atención Ah Yo pensé que No hay que echar al estudio No Pero atención Ahí está Por favor Que corra el video ¡Te la creíste! Alejandro, serio ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cuánto bajaste? Vamos a pesarlo Vamos a pesarlo Oye, no Pero fue Bueno, y todo eso Era televisado Era muy heavy Era muy divertido Yo fui cómplice ¿También? Sí, po Tú eras amiga La manda, ¿no? No Era amiga De Alejandro Lo que pasa es que Alejandro me decía Oye, como tu auto Tiene virus polarizado Y la cuestión No podéis meterte La manda Me dijo Me la dejáis en la chela La bomba que está en la bomba Pero, o sea No lo reconocía públicamente Pero, ¿por qué hacía eso? Porque estaba con otra persona ¡Oh! Oye, mi papá ¿Qué puede ayudarte? No, no, no Al principio Obviamente Todos empezábamos Porque uno como Se está conociendo Entonces uno no puede decir Ya estoy pololeando Porque se te espantaba Sí Entonces había todo un proceso Y ahí uno lo ocultaba Si no preguntan a Sergio No, no, no No, no No, no No, no Solo me vuelve la pelota ¿Cómo sales jugando? Entonces uno trata El primer periodo Hasta que después Uno reconoce Sí Y en ese momento Ya que uno reconoce La relación la sube Porque ya uno dice Ya esto es más definitivo Sí, pero estuvo como A ella A él le costaba Harto reconocer Sí Un mes Un mes Poco tiempo Incluso lo habría tenido No disparen No disparen Que voy de vuelta Yo no tengo nada que responder ¿Qué tiene? Le dije ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Yo no me acuerdo Si la franzúa Oye Yo no me acuerdo Si la franzúa El presidente Nosotros hemos puesto ya Una denuncia Por presunta desgracia Hace mucho Dicen que vive en Kitsania En Kitsania Bueno Ya lo tendremos presente Hoy día por ya haber venido Bianca María De estar durmiendo Cariñosa Cariñosa Oye Yo tengo una duda Atención para todos ustedes En su casa Ustedes Sabían que Trencito Tiene muchas variedades Yo sé que todos se acuerdan Por ejemplo Del original Con los cerritos ¿Se acuerdan? Bueno Hay muchas variedades Que son exquisitas Está el de colores Con confites Está el de cookies Trocitos de galletas También los aireados Que son suavecitos Y muy muy buenos Ahora hace poquitito Salieron los rellenos Uno con sabor a galletas Tritón Y el otro con el clásico Manjar Nestlé Que está increíble Con Trencito La felicidad tiene muchas formas Yo las probé Todas ya Y ustedes ¿Qué están esperando? Ya lo saben Trencito también está con nosotros ¿Quieren Trencito? ¡Sí! Vamos a ir a comprar Al cisco de la esquina ¡Chico! ¡Chico y chico! Oye ¿Qué me dijeron? ¿Comerciales o no? Ah vamos a comerciales Perfecto Vamos a comerciales Oye chiquillos Estamos al aire Señora usted en su casa También prepárese Para esta imagen Que va a ver a continuación ¡Qué horror! Fue la primera vez Que el hijo de Sergio Le pide autorización Para tener una relación Por favor Véala ahí ¡Oh! Muchas gracias Eso fue todo No queríamos hablar nada más No, no Diría Tenemos que decir Que esta fue De las relaciones Más emblemáticas Del programa Tanto así Que cuando te acordás Que nos hicimos Los 10 años mecanos Y nos cerramos En el estadio de Chile Se coronó esto Con un beso Que nunca se habían dado Porque nadie Todo especulaba Pero nadie sabía ciertamente Si esto era real o no Así es Fue una linda época Sí Era un secreto a vos ¿Es verdad que estuviste En Canal 13 con la Monti? Sí Ayer salió el aire De hecho ¿Cómo? No nos habías contado ¿Cómo no nos informas de eso? Oye ¿A dónde fue? En el programa Martín Ah En el de Martín ¿Qué dice Chile? ¿Qué dice Chile? ¿Qué más fue? Fue como con las niñas Estuvo la Rose Estuvo la Lupe Estuvo la Chávez Estuvo la François Y yo No se me quedan ahí Qué entretenido La Pía La Pía Cichero La Pía Cichero ¿Por qué no me invitó a mí? Oye ¿Hace cuánto no la veía ahí? A la Monti No la veía Yo llevo Ocho No Como 10, 12 años 10, 12 años Que no se habían visto Jamás O sea Y no he cruzado palabras tampoco Nada Y fueron capitanes de cada equipo Fueron capitanes de cada equipo Y se enfrentaron Ah Y nos pusieron Huele a peligro Está todo bueno eso Sí ¿Cómo tiene que...? Les pagaron me imagino Porque si no, no... Exacto No te la encontráis ni en 35 años Oye... No, pero estuvo entretenido Estuvo bien ¿Buen encuentro? Todo bien Sí De hecho Fue como O sea Luzarla Preguntarle No sé Por su mamá Por su hermano Perfecto Tenís que pensar Que ya estamos Grandecitos Ha pasado mucho rato Ella tiene una pareja Hace mucho tiempo Yo había con mi pareja Hace casi 10 años La Monti no ha tenido niños No ha tenido hijos No Pero parece que Ella parece que no quiere Es como una decisión Sí Ah, no sabía Tú tenés hijos Sergio también Tú, Maluco, también ¿Cuántos tienes? Tres ¿Tres? Dos, dos, dos 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 nomás Tres Dos nomás ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y brasilena o chilena? Son tres La mamá Chilena Chilena ¿Y con la misma? Y con la misma Eso sí que lo quiero Lo quiero dar al tiro Lo quiero dar al tiro Ya Oye, Romina Hoy día Bueno, salí bien el diario Tu entrevista también Primero Decirte que nos da mucho gusto Que estés muy recuperada Porque sabemos lo mal Que lo has pasado ¿Cuánto lleva esto? ¿Un año ya más o menos? Desde que te ocurrió Más de un año Esto fue en marzo del 2022 Marzo del 2022 Y fue una agresión brutal Sí Brutal Tuve dos paros Cardiorrespiratorios En la ambulancia Dos paros cardiorrespiratorios La distinción Porque tenés plata No, no, no Aquí yo todo Para que todo sea correcto Si no entrar a un lugar De cirugía plástica Van a decir Ay, no Se va a hacer otra cosa No, aquí yo me atiendo En el Hospital Salvador En la unidad de trauma ocular Bueno, esa foto que sale En el diario La criticaron mucho Porque no sé Los ojos y todo La verdad que me hicieron Una entrevista Que me hizo llorar tanto Porque tienes que volver A recordar todo Pero ha sido complicado Y el asunto La parte psicológica Está muy complicado En Chile Ahora con ciguero Ahora con psicólogo Con psiquiatra Y me ha costado mucho Salir a la calle Me ha costado mucho Despertar Dormir Tener ganas Incluso a veces De seguir viviendo Es un tema Un poquito delicado Que yo creo Que si estamos tan alegres Para que no me gusta Que la gente me O sea La gente me quiere mucho Pero como va a hacerme La víctima ahora No, yo creo que vamos Nomás con la querella Del homicidio frustrado Y Y bueno Tengo muy buenos Porque todos dicen Ay, mis abogados Yo, gracias a Dios Tengo abogados Tengo varios Y que están todos En esta querella Y son los mejores Para mí Así es que Ha avanzado Un poquito más rápido Y ojalá Toda la gente Tuviera la posibilidad De tener un abogado Porque es muy difícil Bueno, nosotros Romy Lo único que queremos Es saber Que estás mejor Nos alegramos Porque además La vida Lamentablemente es así La vida tiene momentos Muy alegres Momentos muy tristes Todos lo hemos vivido Los que estamos acá Así que nada Queríamos simplemente Bueno, que alegría Que estás mejor Y ojalá que este rato También te haya servido Para cagarte la risa Olvidarte un poco Los problemas Y todo eso Vamos comerciales Y volvemos también Con tal cual Gracias por haber estado Esta noche con nosotros Me encantaría Volver a juntarnos Nuevamente Yo de verdad Disfruto tanto Estos momentos Y ojalá que la gente Vuelva a reírse En la televisión Que es tan necesario Terapia de risa Hacer lo mejor Exactamente Gracias Vamos a invitar Vamos a invitarlo ¿A quién? Quiero mandar un saludo A Fundación Adultos Mayores Chile Lo cual yo soy director cultural Y pronto vamos a hacer El primer festival En el Patagual El día 27 de octubre Festival del Adulto Mayor Para todo Chile A mi tía Que falleció hace poquito Una persona muy importante para ella Tía Úrsula te quiero mucho Un besito gigante A mis dos reinas de la casa La Florencia y Amanda Mis dos hijas hermosas Que les tengo aquí Que son lo más importante de mi vida Se pasaron chiquillos Tremendo Nos vemos mañana 22 horas como siempre Aquí está Que estén bien Gracias a todos Gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Gracias